Hola gente youtube, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a otro youtube pup hispano Y este es un youtube hispano viejo otra vez Y de maíz del pony, hace tiempo que nos vemos Se llama JTPH, Toalla de Esparta y Pinky Patas Le hacen building a Chagai Chagai creo que se llama Y Namer Pug Fue subido el 11 de julio de 2013 Y vamos a verlo Me de aflojar hacer un intro Así que usaré Wokodex Y velocidad por 4 Todo me rogaba Uy el oído Lo siento muchísimo Estás viendo Esparta Esparta Y ver la ciudad de México tan sobrepoblada Con tantos políticos saltando unos sobre otros Eres Mesa que sublimina Adiós 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 Está bien editado Adiós Adiós Soy la hija Tienes una cosita pegada en la cara Uy se se traba Bueno Aún no creo en lo de Tu paja especial Tu paja especial Se traba Lo que faltaba Otro trabado Coco Eh que dice Que dice Significa un sirio No se que más Siento aproximarse un coco, orejas agitadas, parpadeo, rodillas dobladas Se murió Dijiste que ese combo significaba serio, pero hombre no Por Dios, también lo dice No, 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 no Estás pensando en las orejas, parpadeo, y luego rodilla Esto fue orejas, parpadeo, y luego rodillas ¿Quiere decir cuidado con las orejas? ¿Qué? No, no lo crees ¿Por qué no? Creo que es, creo que es el no Como presidente de México, me ocuparé Y se entraba ¿Qué? ¿What the fuck? Sí Muy bueno quedó Otra vez Puras trabadas del video Trabadas del video ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Eh? Explosiones ¿En vivo? Sí, así ¿Qué tal si? No, qué es esto ¿Puede suceder? No ¿Y qué tal si? ¿Se pueden calmar? Está bien, estoy segura Espero que no tenga razón Espero que no tenga razón ¿Qué tal si? Fluttershy Es el Jodete Jodete Pinkypajas Dijo que cuando se excitaba Pinkypajas Sorpresa y La única Sorpresa Dijo palo, no palo Todas colina arriba ¡Auxilio! Todas colina arriba Todas colina lo ignoraban ¿Y acabó? Puta, ¿dónde lo descargó? Prony, soy oficial ¿Oficial qué es eso? Vamos por la mitad Bueno, sí No, desde mi inicio RARN Es tarde para el festival De la noche de Nightmare No sé qué le haces foto Eres El abuelo ¿Qué? Soy CIOF Socio El padre del hechizo amniomórfico Leíste aquel libro que te di Sobre la historia oscura De los unicornos Unicocos Hola pequeñas Excelentes disfraces Feliz noche de Nightmare Abuela Smith Asesíname Asesíname El tiempo es dulce Pinkypajas Soy grande para los dulces gratis ¿Qué? Murió What the fuck Les explicaré Después de ser violada anualmente por insectos ¿Qué más suena? ¿Qué más suena? ¿Es gratis? Preferencia ¿Recuerdan la primera parte? Después Ahora se llamara Wessom Dash Y se dedica a trollear Ah vale, contexto bueno Y luego fuimos a jefe de Cheryl Y nos mató ¿No es así Pip? Sí, claro Y nos detuvimos para esperar a la Les mitidos Encontró Y nos detuvimos para esperar a la Estrofoto Te trabo y escutó Bueno, no, no, no Yo solo fui muy amable No, no, no No, no Animate anciana Esto es lo mejor Un gol No, no, no Esperte Espérate Ya me están los metros seguidos No, no Están muriendo A ver si no se me está en su ensayo Oh, 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 oh ¿Qué estoy hablando? Ay, otro grupo ya Nooo, no se muero de un infarto No, todo eso Hola, Spice, lindo disfraz, soy un dragón Pobre Sparta Gracias a todos los popos y bienvenidos a todos los popos Síganme y ya verán la historia de Nightmare Moon, escucharán Nightmare Moon, Nightmare Moon, ya ni se lila, ya ni se lila Ahora pequeños, escuchen atentos, les diré de dónde vienen sus miedos Uh, la calidad full 4K Uy, soy un justo lo que quiero ver, ¿cuánta calidad llega? A 480p y se ve peor que eso ¿De verdad? Puede haberlo cortado desde acelerar todo, pero, o sea, no igual Señorita Coco Señorita Coco Número ¿Es quien es? ¿Es quien es? La referencia, pero ¿quién es? ¿Se llamará Nightmare Poop igualmente? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? Nightmare Moon dice que se dará un festín con todos nosotros ¿Qué? ¡Corran! ¡None! Princesa Luna ¡Holo! ¡Admirable barba! ¡Hasta traes caca! Oh por Dios Yo me llamo... ¿Qué? ¿Dijo Triglis Sparta? ¡Esta es la voz real tradicional de Canter Lodol! La tradición es hablar como la realeza ¡Y usaré este volumen para... ¡A dirigirnos a nuestros ojitos! Oh mi oído Flora Chai, soy yo, Tua Largo ¿Tua Largo? Espera aquí ¿Por qué te escucha un caballo? ¿Recuerdas a la princesa? Es que son caballos, son pocos... Son ponis pero... Son casi... ¡Encantado! Oh... Igualmente... Se traba, por Dios no... Ok... Perfecto, se acabó... Un poco más bajo, princesa ¿Qué tal? Ay Dios no sé... Gracias querida Flora Chai Nuestra voz normal hará que nos ganemos los corazones de tus amigos aldeanos Te está matando ¿Acabó? ¿Hay algo más? Sí, se acabó pero falta algo Pas, 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 pas No... Malísimo el final pero... Estuvo bueno el video Se merece su like Me suscribiría al canal pero no sé... Es que... No sé, no sé... Pero... Pero me gustó mucho el video Qué pena que tengan tan pocos suscriptores Y visitas, aunque estuvo muy bueno Yo lo tiene 7000 Y espero que les haya gustado el video Dale like y suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Chao